Siento en mi cuerpo Su cuerpo, tu linda boca, tu dulce amor Ándanos así ingrata, yo si te quiero ven por favor Ándanos así ingrata, yo si te quiero ven por favor No te olvidaré, no te dejaré Tienes que ser mía aunque mi vida sea la de adiós No te olvidaré, no te dejaré Tienes que ser mía aunque mi vida sea la de adiós Dame tu hermoso, cuerpo, tu linda boca, tu dulce amor Ándanos así ingrata, yo si te quiero ven por favor Ándanos así ingrata, yo si te quiero ven por favor No te olvidaré, no te dejaré Tienes que ser mía aunque mi vida sea la de adiós No te olvidaré, no te dejaré Tienes que ser mía aunque mi vida sea la de adiós No te olvidaré, no te dejaré Tienes que ser mía aunque mi vida sea la de adiós No te olvidaré, no te dejaré No te dejaré, no te dejaré No te dejaré, no te dejaré No te dejaré, no te dejaré Tienes que ser mía aunque mi vida sea la de adiós No te dejaré, no te dejaré Gracias por ver el video.